Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habréis visto en el título la nueva temporada de Fate ya ha sido confirmada bajo el nombre de Fate Strange Fake y ya tiene fecha de estreno. Esta se estrenará en la temporada de verano de 2023 en abril. La temporada se debería haber estrenado hoy pero por problemas de logística ha sido retrasada hasta abril. Recuerda suscribirte a este canal para enterarte de todas las novedades de Fate y demás animes.